¿Cuál sería la fórmula? ¿No? Porque en todo hay actidez. Y hay algo. Dependiendo de la cantidad de edad que hay, algunas, un hospital y el médico, ¿no? Entonces era una cruz, dos cruces, como un poquito dos cruces, como no hay acción cívico. ¿Hacción de cruces es? Sí, acción de cuatro. ¿Cuántos? Negativos. Negativos. O sea, poco va. Y no hay acción cívico. ¿Qué artillería es? La más famosa del sol. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Tranquilito, ¿cierto? Ya. Y ahora hay otra. Hay otra. ¿Veis? ¿Veis? Hay otra. Hay otra otra. ¿Veis? 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 Me dedico. 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 Me dedico.